Aleluya, bendito es el abacados, bendito es el abacados. Bueno, quiero hacer un llamado, ya lo voy a hacer de una manera, con un tema especial, pero quiero hacer un llamado a todos los hermanos y hermanas sefaradíes, que son descendientes de judíos, de Sefarad, hoy España, bueno, Sefarad era lo que es España y Portugal, a todos los Yehudim, a todos los hermanos judíos, que vienen de sefarditas. Yo sé que estamos esparcidos en todo el mundo, porque hay judíos sefarditas y hermanas judías sefarditas, yo soy sefardita en todo el mundo, ahora ya les toca a ustedes, ya el Eterno está permitiendo que ya prácticamente llegara al fin esta primer fase, que fue dividida en varias, y ahora yo les invito a que se comuniquen con un servidor. Vamos a hacer algo ahorita, bueno, despuéscito de la administración, con nuestro amado Roel Luis, para que ustedes, que les conste que vienen de Sefarad. Es decir, muchos tienen apellidos españoles, y están bien, no dudo que vengan de que sus abuelitos hayan sido españoles, no, pero que hayan sido judíos, porque muchos también tienen apellidos con EZ, lo digo con mucho amor y respeto, pero esos apellidos fueron comprados, o se los dio su amo, o se los dio, así el patrón, digamos, el patrón le dijo, bueno, mira, yo te voy a dar mi apellido. Entonces, no, yo quiero que se vayan comunicando, por favor, porque es un mandato de Yahweh, por eso lo estoy diciendo, con toda la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, ahora les toca a ustedes, que yo les ministre y compartamos, el pan y la sal, como decimos aquí en México, pero mejor un pedazo de pan, de queso y de vino, y todos nos acerquemos a Yahshua, Hamashiach, el Mesías de Israel, tú lo conociste inclusive ya, al perder tus raíces como Jesucristo, se vayan comunicando, yo les voy a decir, vamos a idear un plan perfecto, porque va a ser de parte de Yahweh, es perfecto este plan, porque es de Yahweh, con nuestro amado Roe Luis Cervantes, y nuestro amado Aísaías Carrillo Guerrero. Entonces, voy avisando, amados, a Jim, hermanos y hermanas, descendientes de judíos, cebradías, que se vayan comunicando con un servidor. Que el Eterno les bendiga y les guarde a todos, absolutamente a todos, levanten sus manitas para que yo tenga el privilegio de bendecirlos. Y nos vemos este próximo viernes, ¿sí? ¿A quién perteneces? Y el sábado, en la mañana, la parasha Nitzabim, muy importante esa parasha, no se la pueden perder, con nuestro amado Roe Luis Cervantes. Y el sábado, a las cuatro de la tarde, la segunda parte de ¿A quién perteneces? Y dentro de ocho días, todos listos. A Yon Teruah, siete de la noche, hora central de México. Les aconsejo a todos guardar un ayuno. No es Yon Kippur, no, eso es otro día. Guardar un ayuno, padre, voy a ayunar, sobre todo dejar la mentira, eso ya todo está ministrado. Y ese día que va a ser fiesta, hacer un mikveh. Si tú no tienes una mikveh, entonces date un baño. Sí, es un baño. Estamos purificados por la sangre bendita de Yahshua, pero no nos vamos a presentar ante el Eterno, todos sucios. La mikveh es la purificación de la novia. Aleluya. Entonces, hombres y mujeres, cuando te estés bañando, dile, padre eterno Yahweh, en nombre de mi Adon Yashua Mashiach, recibe este baño como un mikveh, por favor, tómalo, Abba. Omen, Omen Yashua Mashiach. Y te bañas. Y entonces todos bien perfumados, bien listos para la fiesta de Yon Teruah. En ocho días. Uf, se va el tiempo así. Les deseo lo mejor. Laila Tov, Boker Tov, Erepto, buenas noches, buenos días o buenas tardes, según en el país donde nos vean. Les deseo lo mejor. Shalom. Yon Teruah